Acá tenemos este ejercicio, como siempre, pausa tu video, lee la información que se te muestra, la figura que está allí relacionada, las alternativas de respuesta, una de ellas es la que cumple. La idea es que vayas profundizando los conceptos, vayas implementándolos acá y lo resuelves por ti mismo, ¿de acuerdo? Ya luego vamos a ver de qué forma se pueden ir pensando para llegar directo a la respuesta correcta y también tener planes de acción que nos permitan aprender mucho más. ¿Ya pausaste tu video? ¿No? ¿Qué estás esperando? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien muchachos, mira que básicamente de esa figura te están pidiendo la medida del lado AD, desde A hasta D. Pero entonces, yo podría hacer lo siguiente, mira, vamos a tratar de hacer un dibujito acá en tiempo real de lo que tenemos allí relacionado. Mira que estaría algo. Algo así es nuestro dibujo, ¿cierto? ¿Ok? Donde nos están pidiendo desde aquí hasta aquí, desde A hasta D, ¿cuál es la distancia? Lo que sí se sabe es que si este es el vértice, hay un vértice allí, esto vale 3, mide 3, esto es perpendicular, esto también es perpendicular y que esto mide 9. Ahora, este ángulo que está acá es exactamente este mismo, ¿de acuerdo? Si estos dos ángulos son iguales, atención a lo que te voy a mostrar, si estos dos ángulos son iguales, y este ángulo y este ángulo también son iguales, por ley, este otro ángulo que está acá y este otro ángulo que está acá son iguales. Estamos hablando de dos triángulos que son semejantes. Tú podrías trabajar esos triángulos semejantes. O dices lo siguiente, imagínate un momento que tú agarras este triángulo y lo mueves hacia acá, ¿sí? Si lo colocas acá adentro, quedaría por ahí algo así. Aquí adentro estaría el 3. Mira que este triángulo, al moverlo hacia adentro, queda aquí y tú puedes ignorar todo esto. Lo que sí sabemos es que la distancia que hay del lado BC, donde el dibujo nos dice que esto es B y esto sería C, ¿sí? Desde el lado BC, esa distancia mide 16. Desde aquí, ojo, desde aquí hasta acá, tendríamos que todo esto mide 16. Ahora bien, atención a lo siguiente. Si estamos hablando de triángulos que son semejantes, triángulos que de aquí para acá, ¿ok? Mira que tendríamos una relación. Este valor, si es 3, de aquí para acá por ser 9, este valor se multiplicó por 3 para llegar a este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes esta distancia chiquita, esta distancia que tenemos acá, que vamos a llamar X, ¿sí? Vamos a llamar esta distancia X. Básicamente, teniendo este valor de aquí para acá, para tener la distancia completa, que vamos a llamar Y. ¿De acuerdo? Vamos a llamar Y esta distancia. Si sabemos cuánto es X, para tener Y simplemente multiplicamos por 3, porque tienes que multiplicar por el mismo factor. Si el pequeño para llegar al grande fue por 3, este pequeño para llegar al grande tendríamos que multiplicar por 3 también. Lo que sí es cierto es que mira que esta distancia que está aquí es exactamente esta distancia que está acá. Por lo tanto, esto también mide X. Puse Y, pero mide X. ¿Ok? Esta distancia sería X. Quiere decir que si esto es igual a esto, mide X. Adicionalmente, atención. Si tú agarras el valor de X y le sumas Y, tiene que dar de 16. Todo este análisis es para tratar de resolverlo sin necesidad de llegar a un triángulo notable que trabajamos en trigonometría. Por eso geometría y trigonometría están tan relacionadas entre sí que también lo va a resolver por allí ahorita. ¿Ok? Mira que el valor de X, si se le suma Y, tiene que dar 16. X más todo esto que es Y, tiene que dar 16 porque es la medida que nos están diciendo el ejercicio. Adicionalmente, acabamos de ver que si a X tú la multiplicas por 3, eso te da el valor de Y. ¿Sí? Si a X la multiplicas por 3, te da el valor de Y porque son triángulos semejantes. Tú puedes resolver esto entonces por geometría y con álgebra, resolviendo este sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa si tú colocas aquí el 3X? Mira, 3X, que es el valor de Y, más X, son 4 veces X. ¿Cierto? Si colocas este 3X, aquí es donde está Y. Sustitución. Bueno, X más 3X, daría 4 veces X igual a 16. Si 4X es igual a 16 y el 4 pasa a dividir, quedaría que X es 16 entre 4. ¿Y cuánto da eso? 4. Quiere decir que si X vale 4, ¿cuánto vale Y? Y vale 3 veces X. Vale 12. ¿Tiene sentido? Totalmente. Por lo siguiente, atención. Si X vale 4, si esto vale 4, dijimos que para tener del pequeño al grande, es multiplicarlo por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. Quiere decir que esta distancia por ser 12, adicionalmente, ¿qué tenemos? Que la suma de 4 más 12 es 16. Mira que el 4, si esto mide 4, 4 más 12 es 16 y encaja perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos un triángulo que es rectángulo, tenemos un triángulo que es rectángulo, que necesitamos la hipotenusa. Aquí podemos utilizar teorema de Pitágoras. Pitágoras también está explicado en la parte conceptual para geometría y para trigonometría. Es algo general. Ahora, también hablamos de un triángulo que era un triángulo notable, el famoso 3, 4, 5. Cada vez que tú tengas un triángulo rectángulo, que sus catetos midan 3 y 4, por ley, mi gente, atención a esto, por ley la hipotenusa vale 5. Eso te invito a que veas los videos conceptuales de trigonometría donde hablo del teorema de Pitágoras para que entiendas esto, ¿de acuerdo? Quiere decir que la distancia que hay desde este punto a este punto son 5 unidades. Ahora, voy a colocarlo mejor en este otro triángulo que tenemos acá abajito, ¿de acuerdo? Esto mide 5. Si esto mide 5, ¿ok? Vamos a tratar de no rayar tanto ahí al asunto. Mira que tenemos que en esa figura, lo que necesitamos es cuánto es desde A hasta D. Ya sabemos que desde aquí hasta aquí son 5 unidades, ¿sí? Desde este punto a este punto sabemos que hay 5 unidades. Pero adicionalmente, como son triángulos semejantes, mira que si este pedacito mide 3, multiplícalo por 3, da este que es 9. Si este pedacito mide 4, multiplícalo por 3, da este que es 12. Si este pedacito mide 5, multiplícalo por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Quiere decir que esta distancia desde aquí hasta acá completa, completamente de aquí hasta acá abajito, serían 15 unidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. Entonces, si esto es 5 y esto es 15, la distancia desde aquí hasta aquí sería en total 20 unidades, como se ve en la alternativa. Cuidado con el 15 que están las opciones de respuesta. Ahora, tú puedes venirte y decir lo siguiente. Resulta que en nuestro dibujo, si ya sabemos que tenemos ahí básicamente, vamos a redibujar esto un momentico. Mira que si tenemos en el dibujo, en nuestro gráfico, ¿ok? En nuestra figura, tenemos que esto es 9 y esto es 3 de una vez. Por ver triángulos semejantes, tú dices, si esto completo eran 12, 16, y sabes que esto es 12, ¿sí? Este que está aquí es 3 por 3, este que está aquí es 3 por 4, y por ser, está relacionado con el triángulo 3, 4, 5. Si esto es 3 y este es 4, el otro tiene que medir 5. Este tiene que ser el 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. Este tiene que ser el 3 por 5, que es igual a 15. Está relacionado con el triángulo 3, 4, 5. Entonces mira que básicamente tienes el triángulo 3, 4, 5 multiplicado por 3, triplicado su tamaño, que es básicamente esto. La distancia que hay desde aquí hasta aquí son 5 unidades, la distancia que hay desde aquí hasta aquí son 15 unidades. Si sumas 15 más 5, sabes que la distancia desde A hasta D serían 20. De aquí lo haces así de rapidito. Lo otro lo hice por otro camino más extenso. Pero teniendo claro los conceptos del triángulo 3, 4, 5, ya tú dices, son semejantes, 3, 4, 5. Multiplico por 3, multiplico por 3, multiplico por 3. Esto mide 15 más 5, 20. ¿Entendiste? Chao.